¡Gracias! ¡Gracias! Estamos listos para ser tan libres como los grises Estamos listos para ser tan libres como el viento Que yo siento en mi corazón Dame un lápiz y un rayo y te dibujaré mi corazón Y daré mi vida de colores Dame un lápiz y un rayo y te dibujaré mi corazón Y daré mi vida de colores La alegría, la alegría y de sueños La alegría, la alegría y de sueños Dame un lápiz y un rayo y te dibujaré mi corazón Pintaré mi vida de colores La alegría y de ideas y de sueños ¡Aprende en la sitio! ¡Gracias! ¡Ey grace! ¡Aprende en mi ámbro! ¡Regga%! ¡Gracias! Gracias.